Saber gritar Esa raíz que hoy has de cortar Perder por qué la dignidad Sentir por quién una vez más has de callar Saber amar es mendigar, envejecer Queriendo más es desear la oscuridad Saber amar sobre morir, vivir, latir Saber burlar la eternidad Saber amar, saber amar Es mendigar y recorrer la eternidad Andar y ver la oscuridad Sin tropezar con esa vanidad E ignorar la humildad Desconocer el bien y el mal Perder por quién la dignidad Sentir por quién cada vez más has de callar Saber amar es mendigar, envejecer Queriendo más es desear la oscuridad Saber amar sobre morir, vivir, latir Saber burlar la eternidad Saber amar, saber amar es mendigar Y recorrer la eternidad Y recorrer la eternidad Concernando de morir, todo el mal Saber amar, que chi se acerque Saber amar sobre morir Saber amar no Saber amar Saber amar Gracias.